Estamos incorporando y tenemos la actividad prevista para el día 1 de junio del supermercado itinerante, es llegar a los barrios con el supermercado. Vamos a acercarnos con pescado, con pollo, con productos panificados, con productos de almacén, con frutas, con verduras, con productos de limpieza. Todos de productores que están apostando a esta iniciativa que hemos realizado a solicitud de los vecinos justamente de acercarnos a barrios donde estamos más alejados de poder llegar con el supermercado, con las góndolas del supermercado, con los bolsones que también podrán adquirir el bolsón por productos cerrados y si no los productos individuales. El super itinerante estará el día 1 de junio en el centro de gestión municipal del barrio José Hernández de 10 de la mañana a 14 horas. Barrio José Hernández.